Habitantes de la calle 306 y avenida 235 en Urbis Ríos, en el puerto de Manta, alertaron a la Policía Nacional sobre el asesinato de José Gregorio Mendoza Mendoza. Según la información, sujetos armados dispararon por repetidas ocasiones a quien lo conocían cariñosamente como Goyo, cuando caminaba por la calle. La información que se maneja hasta el momento sería tal vez una, se tiene la presunción de una motocicleta en la cual se movilizaban dos personas, dos personas sospechosas de las cuales una de ellas habría causado o habría accionado los impactos de arma de fuego contra la humanidad de la persona que ha fallecido. De inmediato, la zona fue cerrada y acordonada por el personal de la Policía para que los agentes de inteligencia, tanto de las unidades de criminalística y de INASED, inicien el procedimiento en el que se revisan cámaras de seguridad y se levantan los casquillos de bala que estaban regados por la zona. El personal de criminalística ha realizado en sí la fijación de los indicios balísticos, hasta el momento se hace una confirmación de 13 indicios balísticos, posiblemente con la utilización de una arma calibre 9 milímetros. Producto de los disparos, una persona resultó con heridas de bala, la cual fue trasladada hasta una casa de salud por sus amigos y allegados para que reciba asistencia médica de inmediato. La Policía informó que Mendoza registraba siete antecedentes por diferentes delitos como tráfico de droga, tenencia de arma, entre otras. Agentes de la INASED investigan si este caso estaría relacionado con temas de territorio o droga desde la provincia de Manaví.